Continuamos con esta entrevista con el doctor Otoniel Bonilla, él fue procurador general para los temas de corrupción del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que ahora se llama PEPCA. Bueno, ahora hay una situación que se ha presentado en el famoso caso Quirinito, donde ha revolteado y parece que los tentáculos y las investigaciones no solamente abalcan el poder judicial, sino el Ministerio Público a un alto nivel y también la parte del modelo, nuevo modelo de prisión. Pero, ¿cómo ve todo esto que ha estado pasando y todas estas investigaciones que se están dando en torno a este caso? Fíjate, el caso respecto del famoso Quirinito, que viene en el sistema de justicia de hace varios años, desde que nosotros estábamos como funcionarios de la Procuraduría General de la República, y conozco más o menos la historia de cómo ingresa al sistema judicial, porque el hoy y actual magistrado del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, encabezaba una investigación respecto de esto, vinculada a la muerte de un tal Huayquiqui. Un español ahí, que era también un delincuente. Sí, que a su vez era investigado por la muerte del teniente Tejeda Crauín, que era un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Conozco los detalles iniciales de la investigación. O sea, que la historia del proceso sé que es grave, muy grave. Bueno, luego de varios años, fue condenado en el sistema judicial dominicano y ratificada la sentencia por la actual Suprema Corte de Justicia. 30 años. Así es. Vino el proceso de traslado, que pienso que ahí es donde está la falla del sistema judicial, las alertas tempranas. ¿Por qué no se investigó desde el inicio ese traslado, que a mi juicio debía ser sospechoso, de la cárcel modelo de Najayo a San Francisco de Macorís? Lo que dice inclusive de la Procuraduría General de la República que un sujeto de esa envergadura, al procurador no se le comunicó ese traslado. Eso es lo que se alega, que no, que al máximo representante del Ministerio Público que debió estar enterado de ese traslado, de que no se le... Lo que implica que no hay controles en la disciplina interna del sistema judicial, en este caso del Ministerio Público. Porque el sistema carcelario, el nuevo modelo penitenciario sobre el cual se ha invertido una fortuna, no puede estar sujeto al criterio de quienes dirigen ese sistema, ese modelo. No, debe haber un control de la Procuraduría General de la República. De hecho, al director, al señor Ismael Paniagua, creo que dos veces ha sido interrogado por este... Sí, sí, y el encargado de la cárcel de San Francisco de Macorís, o el que dirige el tiempo libre, una modalidad de estas que se han creado. Yo, aunque en principio saludo esta inversión, el nuevo modelo penitenciario, creo que delincuentes de alta peligrosidad, como es el caso, no deben ir a ese sistema. Debe haber... Tampoco pueden ir al viejo modelo, porque en el viejo modelo... Deben ir a cárceles de máxima seguridad. En el viejo modelo, ahí son un peligro más grande porque ahí comienzan a dirigir toda su estructura criminal con más facilidades que se han visto los casos. Pero deben ser... Ser una cárcel de máxima seguridad. De máxima seguridad para este tipo de delincuentes. Entonces, es penoso ver otro gran escándalo al interior del sistema judicial. Fíjese que lo planteo como sistema. No es del Poder Judicial. No. Porque miraba con atención lo que decía una juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial Duarte, San Francisco de Macorís, donde señalaba, a quien no conozco, pero que la referencia que tengo es que es una mujer... Se ha volcado... La comunidad jurídica y la comunidad en sentido general de San Francisco de Macorís se ha volcado en apoyo a esa situación. Y la información que es recibido, porque uno todavía tiene mecanismos respecto a todo el sistema judicial para recibir este tipo de informaciones, y la información que ha recibido que es una mujer que no se ha visto involucrada en cuestiones irregulares. Entonces, ella decía, y por eso quiero rescatar lo que ella señalaba, de que ella no ha hecho otra cosa que decidir conforme a las pruebas que le fueron aportadas. ¿Quién aporta las pruebas en un proceso? Evidentemente, el Ministerio Público. El Ministerio Público, en este caso, solicitó la modificación del cumplimiento de la pena. Entonces, al Ministerio Público, al Procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que está suspendido, al Procurador adjunto o ayudantes que sirvió en esto, y a todos los que se involucraron, debe haber una investigación profunda, pero además, para determinar, que es para mí lo más importante, quién puede estar moviendo los hilos para que Quirinito salga de prisión. Y si, de alguna manera, la liberación de Quirinito, tiene alguna vinculación con su pariente, porque eso hay que investigarlo también. ¿Con su tío? Con su tío, Quirino, Ernesto Paulino Castillo. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que hay que indagar. Una investigación seria y profunda. Y creo que se hará, porque Bolívar Sánchez es el que está encabezando la investigación. Y no creo que el Procurador General de la República vaya a limitarle en lo que está haciendo. Habrá de establecerse. Bolívar ha demostrado a través de todos los expedientes que ha manejado, que es un tipo que llega hasta donde tiene que llegar. Así es. No hay límite para él. Entonces, yo creo que es un tema delicado. El Poder Judicial debe tomar las medidas. Comparto, hoy he visto algunos jueces quejándose amargamente a los que han sido acompañados por abogados, incluso el presidente del colegio y otros servidores del sistema judicial, de que el Consejo del Poder Judicial, sin hacer una investigación, para eliminar por lo menos, pronuncia la suspensión de algunos jueces que han estado implicados. Yo creo que el debido proceso debe respetarse en cualquier investigación, en cualquier procedimiento, sea judicial, administrativo, como manda la Constitución. Ahí hay que tener cuidado, porque luego de que se lanza al conocimiento público que un juez, un funcionario, está implicado en un hecho de esta naturaleza y que ha sido suspendido, ya de por sí es una condena anticipada. Hay que tener cuidado. Aunque habría que ver, eso dicen ellos, pero habría que ver si es verdad, si el Ministerio Público por lo menos, si el Consejo por lo menos, no indagó, no conversó con esos jueces. Sí, eso habría que verlo. Habría que verlo. Podría haber sido eso. Pero escuchaba un importante comunicador decir que el certificado médico que se utilizó para prescribir las dolencias que alegadamente tenía Quirinito, lo había emitido un médico muy reputado a la madre de este y que no se cuidaron siquiera de cambiar el nombre de la madre por el hijo. O sea, que no lo falsificaron conforme a lo que ha dicho. Yo no puedo, yo no lo he visto. Pero si es así, entonces ahí sí hubo una debilidad de la jueza porque debió examinar ese documento. Es un reputado médico. Dirige una de las instituciones aquí del Estado más sólida en materia de salud. Lo conozco hace mucho tiempo y es un tipo que no se presta. Él es cardiólogo de la madre, del sujeto. Del sujeto que tal vez ni conocía que era la madre de ese elemento. No, no lo sabía, no lo sabía. De manera, pero está sacudida la sociedad en torno a eso. Y debe darse una respuesta, una respuesta contundente, clara, pero sobre todo creíble. Que en este caso parece que la esposa de este sujeto sabe mucho y ella lo coincide, que él está muerto y que no va a decir dónde está muerto. Me digo yo por qué las autoridades no disponen de una profunda investigación de esta señora porque ella en algún momento va a tener que decirle. Y hoy escuchaba al oncólogo que lo examinó decir que cuando le fue llevado como paciente para examinarlo o le fue referido quien tenía la voz cantante y la única que hablaba era su esposa. Y he escuchado algún cuestionamiento incluso al casamiento, al matrimonio que se ha producido que pudo haber estado. Entonces la investigación también debe ir por esos predios de la esposa o de la cónyuge para determinar sus vínculos de dónde viene, dónde procede porque en esto hay que unir los hilos conductores para llegar a donde probablemente esté la raíz de este hecho grave, muy grave y que el el gestamento del Estado y el gobierno que dirige el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República debe darle una respuesta convincente a la sociedad dominicana. Cómo no, porque reitero la verdad es que hay un 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 como también doctor ya los minutos finales lo que pasa con este joven presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos o sea que después de ser enviado a prisión dice excusan el término me han jodido la vida me jodieron la vida yo escuché un amigo comunicador que dice bueno si es así excusando el término nuevamente te la jodiste tú conforme a esto y da pena y fíjese si da mucha pena y da pena por la universidad ni alma mater que no tiene controles ni siquiera para elegir a sus dirigentes ya vimos de quien acaba de salir a quien el sustituyó a Ambioris Rosario que fue presidente de la FED cuando yo ingresé al colegio universitario y aquí los relatos rápidamente en el año 1990 en junio Ambioris Rosario era el presidente del colegio universitario o sea de los estudiantes yo tengo 23 años de abogado y duré casi 5 en la universidad y él sigue siendo estudiante hasta hace poco presidente de la FED entonces con respecto al actual presidente de la FED la universidad debe ser también censurada sobre esto porque no tiene controles tampoco no lo tiene no y se demostró que también parte de los implicados ganan unos salarios ahí vergonzos ahí hay un desorden ahí hay un gran desorden pero es creíble la imputación y ahora voy a decirlo porque mientras estaba en el ámbito de la investigación que no ha sido agotada la fase preparatoria pero ya fue judicializado ante un juez de la república de quien no se puede tener ninguna sospecha ni ninguna duda porque cuando decide lo hace en base a las pruebas es decir que habiendo pasado por el tamiz de este magistrado del juez de atención permanente magistrado Alejandro Vargas no hay duda de que hay pruebas suficientes para que continúe la investigación y eventualmente ir a un proceso y deberá responder y no creo tampoco que las imputaciones que le hacen los particulares los jóvenes que han sido estafados que son también de la propia universidad puedan ser inventos de manera que hay un hecho que también avergüenza a la sociedad pero sobre todo a la Universidad Autónoma de Santa Dominicana le agradezco doctor igual gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de entero crédito hasta entonces y Gracias por ver el video.